Los 15 años la conoció y le entregó todo, su vida, su familia y sus amigos. Hoy tiene 35 años y no tiene nada. Todo por entregar su vida a la maldita droga que hoy lo dejó en la triste vida de la soledad. ¡Soledad! Te vi llegar al lugar donde mi alma no quiere estar. Tu callar, confunde más, habla más, conociendo mi debilidad. ¡Soledad! Aquí estás, llevándome a ningún lugar. Tu claridad es oscuridad, llena de falsedad que engaña al que solo quiere estar. Y estoy aquí, sin esperanza, lo hace mi calma, no puedo vivir así. Perdido, en soledad, ya no aguanto más este lugar. Perdido, en soledad, ya no aguanto más este lugar. Perdido, en soledad, ya no aguanto más este lugar. No estés en mi lugar. Cambio de realidad. No te permito más. No quiero estar, no quiero estar perdido. Soy libre. Soy libre. Sobre ti. Encontré salvación. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Sobre ti. Encontré salvación. Soy libre. Por ti encontré salvación Muchísimas gracias